Valeria, igualación, dime un número. Otro. Tres. Plantea un sistema de ecuaciones, ¿vale? Igualación es despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones, ¿vale? Entonces, despejo la X en la primera. ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué hace? ¿Quién te da permiso para coger eso? ¿Tú tienes algún problema? ¿Lo veo o no? ¿Qué es lo que no ve? Que he despejado la X en las dos. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora igualo las dos X. ¿Vale? ¿Vale? Ahora te lo aprende. ¿Lo veo o no? Igualo la X con la X. ¿Eh? Yo tengo que hacer mínimo con un múltiplo. ¿Vale? 6 entre 2, 3. ¿Vale? Lo veo o no. Que es lo mismo que pasar 3 aquí multiplicando y el 2 aquí multiplicando. ¿Vale? Y ahora hago 3 por 1, 3. 3 por 3 y 9 y. Y me da igual a 3. Y luego para sacar la X la saco de aquí. ¿Vale? 5. 7. 10. 10.